Un hombre y una mujer Las ganas encaneciéndole el alma se te pudre Si te aguantas por tu nombre y una mujer No puede pasarse a la oscura Sosteniendo un plumero sobándole el cuerpo a la tumba Con tacos, tac y cárdico, cigarro tras cigarro Haciéndole cola al matasanos No puede uno latir Con un corazón desechable Ni reunir sentimientos en válvulas no retornables De salens o pilotes En el balí o lote No te azotes que hay chayotes Se puede uno morir Parchando mujeres inflables O inundando los sueños con semen de supergalanes Fumándome lejos te espero Desde este profundo sillón Corazón deshidro Si busque un hombre y una mujer No puede pasarse la vida Con el rostro en un plato Lavándolo todos los días ¿Y qué le va uno a hacer? Doctora, apúrese pues ¿Qué me receta usted? The answer my friend Is blowing In TV Save your host ¿Qué me receta usted? ¿Qué me receta usted, en弓 o lo a mim? ¿Qué me receta usted? ¿Qué me receta usted? ¿Qué me receta usted? ¿Qué me receta usted, en弓 o le green álvar usted